Una startup que se dedica a transformar a programadores juniors en expertos para la función que tienen que cumplir en la empresa en donde trabajan. De eso hablamos esta noche en Economics. Lo que hacemos es entrenar personas y darles, desarrollar la experiencia para que puedan trabajar en grandes compañías. Economics con Roxana Gacotto.